hola hola chavalotes y bienvenidos a otro vídeo de Eurotrux y monitor 2 en esta ocasión vamos a ver una ruta del Eurotrux al igual que hicimos con la ruta del van explicando un poquito cómo era cómo se había hecho la ruta del van y un poquito de historia y puntos de interés para que cuando paséis por la ruta o sea más ameno voy a hacer lo mismo ahora con una ruta que llevamos haciendo ya que llevo yo haciendo ya desde hace años en el single player y que luego otras pasamos cuando estamos haciendo los convoys online y que casi todos los meses la solemos hacer porque a mucha gente le gusta y siempre he pensado yo voy a hacer un día un vídeo explicando cada punto de interés o sea ruta de los castillos nombre que yo me lo saqué de la manga realmente no se llama así la ruta esta está en base a un logro de steam que os lo voy a enseñar ahora mismo que lo tengo por aquí para que lo veáis ya que a medida que vayamos pasando a ver cómo lo pongo así no si vale a medida que vayamos pasando por los sitios se os irá desbloqueando el paso a este logro que se llama visita histórica descubre los siguientes puntos de interés franceses carcassón el puente de brotón el tanque tiger peirat de chateau chateau de ventadour y chateau de doucet vale requiere el dlc viva la france es decir esto es toda francia de acuerdo y ahora la ruta os la voy a ir enseñando poco a poco también os iré demostrando a ver cómo puedo poner esto ahí un poquito no se me vaya vale así ahora voy a ir enseñando cómo es la ruta vale vamos a partir de la app o el abre vale yo tampoco sé francés ya sé que algunas palabras y nombres de castillos y todo esto no lo voy a decir bien pero bueno los españoles leemos lo que se escribe vale básicamente esta sería la ruta se parte desde el abre cuando yo hago los combos online no lo hacemos desde ninguna empresa vamos con una carga libre o trailer en propiedad luego os explicaré por qué la ruta suele ser unos 1600 kilómetros aunque aquí marque 1700 hay que hacer unos recortes que yo aquí no he hecho porque os voy a enseñar nada más que es la ruta para que vosotros la ve por ejemplo uno de los recortes es esto de aquí vale realmente cuando vamos por aquí no hace falta aquí dar toda esta vuelta podemos pasar por la autovía vale entonces punto de partida le abre iremos al primer punto voy a ir con la cámara cero volando vale voy a sacar el mapa para no perderme yo mismo saldríamos por donde tenemos los primeros puntos marcados pillaremos una autovía esa geringoncia no hace falta hacerla otra francia ya sabéis que está lleno de autovía vale contar con eso bueno pues aquí tenemos la primera el primer puente que es este de aquí vale esto no es este no es mira esto lo voy a cerrar tío así no tengo aquí abierto bueno mira se ha quitado solo mira el puente del brotón vale puente brotón o brotone como se diga vale aquí lo tenéis aquí tenéis la foto aquí a la derecha si lo comparamos pues oye se parece bastante aunque es cierto que hay puentes más bonitos tanto en francia en italia y puentes muy bonitos y en escandinavia la ruta de los puentes de escandinavia también haremos un vídeo de los puentes de escandinavia vale aquí tenéis la primera visita turística vale porque vamos a decirle visita turística vale seguimos para adelante nosotros iríamos al punto 2 que si no recuerdo mal debe ser el tanque el tiger tanque cerca del tiger tan aparte de que hay un pueblecito aquí muy bonito también cerca del tiger tan hay una granja la cual tiene un acceso bastante chungo si vais con heavy cargo vale es una granja unos pastoral de estos que hay aquí cerca vale un poquito más abajo aquí tenéis el siguiente punto de interés que es ni más ni menos que un tanque de la segunda guerra mundial creo que también tiene un poquito de historia esto según estaba leyendo por ahí ya que es de alguna batalla es este que tenéis aquí veis a de hecho hay aquí una imagen voy a ver si la encuentro que la he visto antes que salían los dos los dos árboles hay aquí estos dos árboles que salen aquí a la derecha vale son estos dos árboles que hay aquí vale o sea esta foto que ves así a ver había había otra foto mejor que esta no existe por aquí abajo mira esta de aquí a lo mejor se ve mejor veis los dos pinitos estos que hay por aquí que está mira está está aquí mira veis estos dos árbitos que hay aquí puestos bueno pues estos dos árbitos son justo lo que hay aquí detrás vale veis que está hecho con mucho detalle y que aquí hay muchas cosas de historia en el mismo euro truck vale venga pues está fuera siguiente el punto 3 aquí a la derecha ahora teníamos la granja esa que os he comentado antes me parece que estaba por aquí puesta no pues ya un poquito más para atrás le llamó la autovía el siguiente no me acuerdo si era la casita pequeña esta que tiene un túnel es que esto está retirado la ruta es larga vale voy a ir un poquito más rápido para no hacer muy largo el vídeo tampoco no vamos por aquí abajo vale aquí la tenemos mira ahí hay una central nuclear vale el castillito mira voy a ponerlo aquí para que coincida un poquito con la foto vale se ve eso negro de ahí abajo pero no pasa nada vale el castillito que es este no es este es otro voy a ponerlo por aquí vale este es chateau de usé vale un castillo precioso además hay un sitio para aparcar al igual que en el tanque hay un sitio para aparcar vale hay como un parador aquí si venís con un convoy vale nosotros lo que solemos hacer es meternos por el parking este de aquí de la derecha y ir aparcando camiones el problema es que últimamente pues somos en promo estamos siendo unos 38 y 40 personas y en el mapa básico se junta mucha gente esto es del mapa no es promote vale esto no es promote hay un castillo extra en promo luego lo enseñaré pero esto es el dlc de francia y claro aquí cuando viene mucha gente pues tienes que hacer una parada y que quepa todo el mundo vale entonces podemos aparcar en este sitio de tierra una lástima que por el puente este no se pueda meter pero mirar este es el castillo vale y para que veáis cómo se parece en la realidad aquí os pongo la foto veis los jardines y todo como están por aquí puestos y lo que es el castillito vale más o menos se le parece vale así que otra más que nos vamos ahora sí que nos viene la casita del puente seguimos para adelante centrales nucleares ya sabéis que aquí en francia hay un logro de las centrales nucleares ponerse el traje de antirradiación y también hay un logro de los aeropuertos vale ese tipo de logros ya sabéis que lo hemos hecho algunas veces en los convoys que hacemos casi todos los días aquí en twitch tv vale ya yo lo de youtube ya solamente se va a quedar para tutoriales vídeos y demás cosillas vale a ver si no me paso por aquí ahora tiene que estar a punto de llegar muchos pueblecitos aquí hay una ruta de los pueblos también aquí en francia un día si queréis lo hacemos espero no haberme pasado espero no haberme pasado el puertecito no el cuarto vale pues aquí está a ver dónde me voy aquí vale aquí tenemos el pasillo vale este es aquí no podéis entrar ni con el coche vale o sea no hagáis la prueba voy a entrar con un coche a ver si entro por el arco este nada ni os molestéis este es el siguiente punto turístico que tenemos aquí y que vamos a coger la fotillo para que lo veáis ahora sí que sí pues se me queda ahí atascado es esta foto de aquí vale aquí tenéis lo que sería peirat le chateau vale la casa de la casa no el castillo de peirat me imagino que sería esto no bueno pues ahí lo tenéis parecido bastante con el laguito ese ahí al lado también con el riachuelo y todo vale muchísimo detalle otro más venga siguiente siguiente creo que ya toca el castillo de montpellier no aquí sí que voy a tener que ir rápido vale pero no perderme con la cámara y todo lo rápido que pueda la ruta es larga la ruta está se puede hacer en dos horas vale ahora os explicaré por qué tiene que ser este sentido porque no puede ser otro vale porque esto ya en su día me comillo la cabeza para hacer los puntos y hacer la ruta de tal manera para que quedara bonita vale aquí tenemos en la autovía tendremos una parada mira aquí si venimos de la otra dirección vale que yo no lo aconsejo y ya os diré por qué podemos meternos aquí a hacer una parada y luego aquí delante también hay otra parada pero está demasiado lejos quizá quizás está demasiado lejos lo suyo es parar justo enfrente vale y aquí tenéis el castillito y el castillito es carcasón vale aquí lo tenéis carcasón vale con la ciudad amurallada el pueblecito aquí dentro con su iglesia tipo no traerán también y las murallas por fuera vale pues aquí lo tenéis vale bastante parecido también yo creo que está bastante bien la iglesia está ahí metida con el pueblecito y las murallas venga el siguiente que ya nos queda si no recuerdo más ya nos queda uno solo que es el que tiene que estar el último y se tiene que hacer desde este lado vale o sea tenéis que seguir este orden si la queréis hacer bien la tenéis que seguir este orden que es el que hago yo por una sencilla razón porque cuando lleguemos al último castillo que es un castillo está situado en la loma de una montaña mira aquí veis que tenéis aquí un sitio que te dice para meterte bueno pues eso eso lo tenéis que evitar vale igual que eso para meterte ahí en la en la gasolinera pues también todo eso se puede evitar vale seguimos por aquí nosotros voy a ir un poquito más rápido aquí pasamos por algún puente más ya nos vamos acercando vale aquí nos vamos a meter aquí en este pueblo vale iríamos por aquí nosotros en este puerto en este pueblo y una vez que giramos aquí la calle hay aquí un hombre haciendo fotos que ya nos está avisando de que aquí hay algo interesante y efectivamente ahí tenemos en la loma de la montaña el último castillo que es sató ventadur no sató ventadur aquí está aquí lo tenéis el situado en la loma de la montaña aquí arriba está puesto vale en la loma de esa montaña y porque tenéis que hacerlo desde aquí porque si vosotros venís al revés como ha intentado hacer cierta gente pues os vais a encontrar que vais a venir por este lado y os decir y dónde está el castillo y dónde está el castillo bueno está el castillo por ningún lado no está el castillo no está el castillo y resulta que tienes que torcer el cogote y mirar arriba también es muy necesario cuando hagáis esta ruta salir pronto por la mañana vale lo suyo salir de 8 a 9 de la mañana horario del juego para que cuando lleguéis aquí sea el atardecer hay fotos y convoys y todo eso que deberéis por ahí en el directo o en el perfil de steam donde está el castillo este con el atardecer créeme que merece la pena hacer la ruta como la hago yo que es ni más ni menos que está como está así puesta vale se tarda unas dos horas en la autopista hay que ir muy rápido y esto es la ruta de los castillos en el simulación 1 vale lo que serían en simulación 1 ahora os voy a enseñar una cosa voy a cortar aquí esto lo voy a poner así vale os voy a enseñar el extra que hay vale en el promos voy a salir aquí del juego y ahora voy a volver a entrar voy a entrar en el promos para que veáis un castillo que hay que también hacemos esa ruta en promos la ruta de los castillos es diferente vale no no se hace de la misma manera porque hay castillo hay castillos no la ruta turística está cambiada no está exactamente igual hay mucha separación pero hay un castillo en especial que sí que quiero que veáis pero que se me haya quedado la cámara allí puesta vale si no tendré que ir con la cámara 0 un segundito que estoy logueando luego aquí en promos espero que esto vaya rápido y que no se trastabille mucho entramos en el promos a ver si hay suerte y se me ha quedado la cámara 0 allí para que lo veáis muchas veces también hacemos aquí la ruta esta de los castillos o la ruta de los pueblos la trasladamos a promos ya digo yo que se hace distinto pero la buena la que os va a dar el logro es la que os he enseñado antes de acuerdo vale pues ya estamos aquí en promos online para el single player también vaya pues no me ha puesto donde vale vamos a ver entonces me tengo que teleportar si no me recuerdo mal aquí abajo a renés vale efectivamente tengo que ir a renés go to rené vamos a ver si así ya lo le ahora la enseño no os preocupéis que ahora lo enseño yo esto vamos a ver si era por aquí vale aquí lo tengo vale ya lo tengo aquí mira justo donde el punto además vale este es el castillo de san misel precioso verdad de hecho en la realidad que os voy a poner aquí la foto un momento a ver si la tengo por aquí preparada mirar qué castillo más bonito cuando baja la marea mirar cómo se queda el castillo veis que se ve toda la arena de la playa y todo y luego cuando sube la madera la marea pues se rodea de agua vale yo creo que el parecido también está muy bien conseguido además este castillo tiene aquí que eso lo habréis visto muchas veces cuando inicio el directo que pongo todas las screenshots este parking no tiene colisión cuando hagáis un convoy con la empresa o cuando vengáis con nosotros nosotros nos solemos meter en este parking vale esto es un camino oculto vale eso es un camino oculto nos solemos meter aquí en este parking para hacernos aquí pues las fotos de rigor que siempre solamos hacer vale y este es el castillo de san misel exclusivo del promo vale de hecho tienes que venir por aquí por un pueblo hay aquí la autovía tienes aquí la entrada vale tienes aquí una entrada aquí anunciada el de monte san misel te vienes por aquí nos meteríamos en el pueblecito y luego cogeríamos la recta está hasta el castillo y hasta el parking en este caso y éste está situado aquí para que lo veáis al norte de renés el opuesto sí porque acabamos el último convoy lo acabamos ahí en irlandia vale tendrías que salir desde renés que es el punto más cercano diría yo porque aquí bueno en rosco también si hay aquí garaje no tendréis que salir desde brez a lo mejor si aquí hay un garaje no si no hombre sí que hay garaje vale pues podría salir de brez también y el punto está en la nacional 175 cuando veáis estos dos picos de aquí veis este pico de aquí y este pico de aquí bueno pues es el camino oculto que vendría por aquí al pueblo y desde aquí para arriba vendría es hasta el castillo vale y esto es un complemento vale voy a dejar aquí con esto vamos a salir así y este es un complemento por si alguna vez queréis hacer pues esta ruta tan bonita vale primero lo haríais en el simulación 1 o en el single player y luego en el promoz pues os podéis venir aquí al castillo de san misel y sacaros unas fotos de acuerdo pues nada más chavalotes hasta otro tutorial chao